Era un secreto a voces, pero ya lo hemos confirmado. Ha nacido una estrella. Kiko Rivera da el salto a la gran pantalla de la mano de Santiago Segura y su famosísimo Torrente. Muchos son los famosos que se apuntan al cameo con Santiago Segura. Tanto es así, que parece que si no participan en alguna de las entregas de Torrente, no son personajes de moda. Vamos, que el policía más casposo del cine se ha convertido en una especie de termómetro que mide la popularidad de nuestros famosos. Kiko ha querido disfrutar de esta experiencia al máximo. Tanto es así, que a tenor de lo que podemos ver en las imágenes, parece que la fama se le ha ido un poco de la cabeza. Y como si de una gran estrella se tratase, pidió ser tapado por un paraguas para que nadie pudiese verlo. Lo cierto es que no consiguió su propósito, ya que no solo nuestras cámaras fueron testigos de su presencia en el rodaje, sino que fue visto y recibido por un grupo de fans al grito de... ¡Ah! ¡Que es Cachirri! Ya estamos deseando que se estrene la película para ver al pequeño de los Rivera en acción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!